Mientras tanto en el YouTube, 7 cantantes que arruinaron sus carreras 2012, 2020, canto reggaetón por comer Vi tanto eh, salió a sacar una nueva canción, bueno no nueva, pero hace poco sacó una canción con Wasa creo que se llama Lo que pasa es que claro, como sacó Gundam Style que es tan bueno, fue como su tope, ya nunca más lo pudo superar Pero yo creo que sigue siendo muy talentoso Por comida, vana Quiero visitas chingada madre Que demonios Que demonios con la cilindrina Mujeres, tiene que ser un 80, guapo y rica Hombres, cuando ven a la cajera de McDonald's El amor es una magia Una simple fantasía Mi compa y yo ligando Uy, 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 qué demonios A ver, vamos a ver qué están publicando los subs en el Discord. Fernando, culo con sueño. No tiene dueño. Bueno, y a simple vista este hombre parece que tiene problemas mentales y lo que necesita es una evaluación psiquiátrica para que luego se determine en qué condiciones fue que llevó a... Estás enfermo, Bruce Wayne. Chicos, chicos, Dios abandonó a Chayán. No, no me digas esto. No, no, no. Pobre hombre, pobre hombre. Pobre hombre. Yo no soy un delincuente. Yo quise saber si esa persona era objeto o pastel. ¿O será que mi chat es objeto o pastel? ¿O objeto o pastel? ¡Freezer! ¡Pastel! Tú podrás tener el 3D, pero nunca vas a poder tener el 9D banda. Cinema 9D único en Chile. Disfruta una experiencia única. Única, chicos. Única. O, 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 o. 9D. ¿Qué coño es 9D? O, o, o. ¡Vaga! ¿Jugamos un juego? Dos cosas en refri y en el lanzante. ¡Qué demó... Que comience el juego. Va a tener que ser más delicioso. Pasteles. Los piojos. ¿Fulbo? ¡Aca está Alexis! ¡Alexis y la Copa América! ¡Alexis! ¡Me pegó! Ni con mil calculadoras y mil matemáticos se podría calcular lo inmenso que es tu belleza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Agrate, agárrate! ¡Anota eso! ¡Anota eso! Transporte público en Andorra ¡Ay, qué hermosa! ¡El Bob Cholo, banda! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Otra cosita, banda Otra cosita, bro Mira ese blog que se matija A ver, a ver, uy, espera, aguanta Esto creo que lo he hecho en su cuaderno, creo A ver, a ver, que dice Usar celular antes de... Si es de su clase, banda, si es de su clase Y ha dibujado, que dice, Diosito Tu mejor guerrero Necesita sexo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que sí, Violet! ¡Que sí! ¡Ay, porque son así de traviesa! O traviesa, no sé quién será ¡Vamos, Shoi! ¡Qué puto miedo, no! ¡Qué buena idea, bro! ¡Qué buena idea! Chicas Haciendo cosplay ¿Esa es re? Chicos Haciendo... ¡Hala! ¡Hala, chicos! Chicos Haciendo cosplay ¡Hala, ¿verdad? La otra cosita Excel... Oiga Excelente 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 Otra... Otra... Ok, pero, 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 pero Quiero venirle acá Quiero venirle acá ¡Qué sinceridad! ¡No, banda! El Shink Cayó en la mala vida, bro ¡Qué demonios! Sí, bien Y encima con la cámara en la cara ¡Otro level! ¡Otro level! Este banquito Dos ¡Qué mamada! Tengo tanta hambre Que me comería una de doce ¿Qué? Santiago Prieto Esto es o muy gay O muy ilegal ¡Goloso! Prefiero probar la ve... ¡Que el sabor de la derrota! ¡Qué demora! ¡Qué demora! Transmicina, transmicina ¡Puta! ¡Qué rico, eh! ¡Cálmese, no! ¡Si no es gana! Ganar es ganar ¡Si no es gallo! ¡Y ustedes nunca pierden! Yo estoy flipando ahora mismo La conocí engañando a su novio Pero ya me dijo Que a mí sí me va a respetar ¡No! Así es el indicador ¡Si me va a respetar! ¡Manda! ¡Qué agradable! ¡Qué agradable! O sea que tú eres pendejo Cuando tus amigos por fin Te dejan jugar a las escondidas Pero te consume el camufla ¡El poder es mío! ¡Es mío! ¡No! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! Yo llegando al gym Después del entrenamiento de piernas de ayer hemos vuelto chicos este calor me recuerda a mi país natal inlaterra yo y los panas yendo a exponer sin saber el título claro que sí banda perdón no lo puede terminar pero hoy si lo termino solo espérenme pero queremos quiere que le baile adiós por mí qué dices ya que demencia hola hola te lo juro que se parece aquí está bien pero no se vayan a reír salimos mi hermanito y yo pero literal es igual sí soy yo ay qué tierna este turno no la tiene el coco yo me fracturo la rodilla mis amigos expertos en apoyo emocional unas carreras que veloz no te vayas a ir corriendo pero qué aguanta cada día más esquizofrénico a ver quién se toma las pastillas de la esquizofrenia buena pogia como estáis loco te jodiste te jodiste güera ponico como estáis como estáis loco como estáis loco es que sé sabía май